Saludo la presencia de María de los Ángeles Cruz Torres, de Carlos Imanol, del director general para Centroamérica y el Caribe y de la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosa María Hernández Velázquez, quienes acompañan a la embajadora Marta Susana Peón Sánchez en esta sesión. Procedo a tomar la protesta correspondiente. Ciudadana Marta Susana Peón Sánchez, le informo que la Comisión Permanente ha ratificado el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del México en la República de Honduras. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y por la prosperidad de la unión? Si así lo hiciere, que la nación se lo reconozca y si no, se lo demande. Felicidades, embajadora. A nombre de la Comisión Permanente, le deseamos éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada, la acompañe para que reciba su nombramiento y posteriormente para que se pueda retirar de este salón. La Cristina de la Comisión Permanente, la acompañe para que se pueda retirar de este salón. El que se puede retirar de este salón es un salón. El que se puede retirar de este salón es un salón. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!